Bueno, me llamo Cristian y vengo a presentar UNITBOTING. Soy del Colegio Salesiano Ciudad del Mucha. Bueno, UNITBOTING, como lo veis ahí, ese es el logo, ¿no? Y bueno, ¿qué es UNITBOTING? Pues es un software para crear unidades de USB de recablas, mediante ISO, es gratuito y no requiere instalación. Está... al iniciarlo te saldrá hasta la pantalla. Y bueno, aquí hay algunas... ¿No sabe el nombre ahora mismo? Explicaciones de lo que se puede hacer, los pasos a seguir, el 1, el 2. Bueno, ¿cuáles son sus funciones? Pues UNITBOTING está creado para, a través de archivos ISO, crear un USB arrancable. Puede ser mediante el programa o puede ser un archivo ISO guardado ya en tu PC, de nuevo, obviamente, o otra cosa. No hace falta tener un disco, o sea, no hace falta quemarlo ni nada. Si tienes un portátil, a lo mejor que no tiene una para meter disco, una disquetera, y necesitas meter un Windows o otra cosa, pues se puede hacer desde WSL con este programa. Y bueno, este es el tutorial. ¿Sabes? 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 ¿Eh? ¿Sabes? Con Ice Screen Screen Recording. ¿Sabes? Bueno, este es el tutorial. Primero lo que hay que hacer es formatearlo. Siempre es pan32. Aquí lo he puesto en restaurar valores porque sabía que me iba a dar un error. No es pan32. Exactamente, ¿no? Después, que se formatee, pasaremos a iniciar el programa, que en este caso está en descarga. Se iniciará y saldrá esto. Las distribuciones siempre son las ISOs descargadas de las páginas oficiales, que son las que aparecen aquí en la lista. Siempre todas son basadas en Linux. La mayoría de todas. Algunos son programas, algunos son software basado en Linux y demás. Aquí voy a seleccionar una y pasaré a enseñaros la versión que hay. Hay varias versiones. Como, por ejemplo, una guantiera. Ahí se enseñan las versiones. Ya hay la Live, la 21, la 22, distintas versiones. Hay Ubuntu, Chubuntu y varias. Aquí están las cosas a seguir, que se debe de hacer. Bueno, luego seleccionaremos la ISO. La buscamos donde las tengas, puesta en descarga, en donde las tengas tú guardar. Seleccionamos y automáticamente se pasará a, que va a ser una imagen de ISO, ¿verdad? Seleccionamos en la unidad USB y buscas donde tengas el pen, que está en la unidad de E. Lo seleccionamos, le damos a aceptar y bueno, extraerá los ficheros y copiará en el pendrive para botearlo. Y nada más, es todo. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Un poco de pausas. Ustedes.